Estaban abriendo, entró este tipo, le pidió la plata a mi mamá, no tocó la caja, no tocó nada porque no hay nada en la caja a esa hora, y por 5 mil pesos de mierda estoy con la puta. Somos una familia que laburamos, venimos laburando toda la vida, toda la vida. Sí le dijeron exactamente cómo era, cómo estaba vestido, en la moto que iba, aparte le tiró entre 7 y 10 tiros. Y también lastimó a un transeúnte que iba en bicicleta. ¿Dos personas heridas, el dueño del local y una persona que pasaba por la zona? El dueño del local dice que en el tórax y en la pierna, y el otro muchacho que pasaba en la pierna también. Más de 10 disparos, o sea que en la zona... Sí, 10 disparos por lo menos fueron, sí. El ladrón se había llevado la plata, y sin embargo dispara igual. ¿Cómo está la zona con el tema de los robos? No, un desastre como todo Rosario. Por ahora a pocos, porque esto ha ocurrido hace muy poco tiempo, aparentemente en un intento de robo a un comercio, mientras estaba con su puerta abierta, lo pueden observar, está detrás mío, entró un masculino, exigió el dinero, se lo dieron sus dueños, estaba toda la familia atendiendo. El dueño del lugar lo corre mientras éste se dirigía hacia una de las calles de salida, intentando pararlo, y cuando, por lo que nos están diciendo, cuando se subía la moto que estaba ahí tirada en el lugar para escapar, le tira algunas piedras para evitar que se escape, y en ese momento el ladrón saca, por lo que creemos, un revólver, porque no hay vainas en el lugar, y le dispara varios disparos, y les impactan uno en la pierna, y el otro en zona torácica. Hay otra persona que resultó herida también en una pierna, que era una persona que pasaba por aquí en bicicleta. ¿Hay cámaras de seguridad en la zona? Es lo que estamos comprobando, está toda la policía buscando cámaras y testigos. ¿Alguien pudo ver a estos jóvenes? Está toda la policía buscando cámaras y testigos. La investigación, por lo menos a partir de lo que uno podía hablar con algunos policías en off, ellos apuntaban a la cercanía de algunas villas. Sí, hay villas cercanas, pero para hacer un allanamiento hay que tener identificada una persona y un domicilio. En este caso todavía no lo tenemos. Estos dos pacientes ingresan a través del sistema de emergencia prehospitalario de CIES. Uno de esos dos pacientes con una herida de arma de fuego en la extremidad inferior, que ya fue atendido y fue dado de alta, y el otro paciente con una herida de arma de fuego en el tórax, que fue intervenido quirúrgicamente y falleció. ¿Esta persona tenía dos heridas, una en el tórax y otra en la pierna? Sí, pero es la desgravedad de la del tórax. ¿Ha llegado a ser intervenido? Sí, sí, sí. ¿Cuál fue la complicación? Las lesiones que tuvo a nivel torácico por la herida.